La policía de Miami-Dade reveló la identidad del hombre que perdió la vida durante un incendio que fue este domingo en un rancho de Jailia. También hoy se conoce que el fuego donde murieron tres animales fue provocado. Daniel Benítez conversa con una persona que dice conocer al causante de la tragedia. El incendio que devoró parte de los establos del rancho Rubio y que costó la vida de Sergio Fernández de 47 años de edad no fue casual. Al menos así lo afirma la policía de Miami-Dade en un comunicado y Pedro Pablo Gómez, quien dice haber sido testigo de una discusión entre la víctima y otro sujeto. Esto no fue casual porque ellos tuvieron una discusión que yo lo vi de lejos y él andaba con un cuchillo y se fue por la puerta con un cuchillo. ¿Quién es esa persona que usted me dice? Un dominicano que se colaba aquí. Gómez, que se catalogó como habitual del rancho, comentó que Sergio, la persona que perdió la vida, era un individuo deshabilitado, sin familia conocida, que no era trabajador de ese centro y que al parecer habría tenido problemas recientemente con otra persona. Y esa gente son criminales que hay que cogerlos. Y a pesar de los intentos que hicimos por conversar con algunos de los dueños de este rancho, hoy no fue imposible. Si pueden observar al fondo que se continúa removiendo los escombros del siniestro. Hoy en la propiedad donde todavía se removían lo que quedaba del incendio, fue visitada por un investigador privado contra el abuso de animales. El rancho rubio se encontraba un poco más abajo y hace unos años fue cerrado por matanza ilegal de animales. Vamos a entrar a ver si encontramos alguna actividad ilegal. Mientras tanto, la policía de Miami-Dade continúa investigando este caso, donde murieron además tres caballos y un perro. Para América Noticias informó Daniel Benítez.